Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Cristian Ramírez de Cirugía Bariétrica Ciudad de México. El día de hoy, muchos pacientes se han preguntado acerca de qué hacemos cuando ellos se duermen o cuando entran en el proceso anestésico. Con mucho respeto y mucho cuidado, te voy a enseñar en uno de nuestros pacientes todo lo que realizamos dentro de un proceso quirúrgico, ya sea de cirugía bariátrica o cualquier otra cirugía. Bienvenidos. Una vez que se ha intubado o colocado un dispositivo de vía aérea al paciente y colocado los monitoreos tanto de sensibilidad muscular, así como también de saber cómo están funcionando las ondas cerebrales para ver el nivel de conciencia. Ahorita actualmente el paciente no es consciente del mismo, está bajo plano anestésico y lo que nosotros hacemos es cuidar de la mejor manera que no haya que se lastime o algo por el estilo. Entonces colocamos al paciente en posición, la cual nos permite trabajar de una manera más efectiva y más rápida. Es hacer una limpieza o un lavado con una solución antiséptica para evitar infecciones una vez que abramos la piel. Esto se llama Cloraprep y lo que nos va a ayudar a mejorar el grado de infección. Ahí tiene infecciones. Es importante lavarse bien al ombligo, aunque es una cirugía de mínima inmersión, siempre hay que limpiar todo el área para prevenir infecciones continuas y así mejoramos también la protección con la solución. Además de que ya el paciente ya está canalizado, ya le pasamos antibiótico antes de la cirugía para prevenir también infecciones. El lavado de los cirujanos siempre es importante para prevenir infecciones. De hecho, no nos lavamos una, no nos lavamos dos, nos lavamos tres veces para disminuir la contaminación de nuestras manos y todo el material siempre debe de estar estéril. Entonces, cuando me termino de lavar las manos, lo que sigue y lo que han visto mucho en la tele es esta parte donde uno camina hacia la sala quirúrgica. Pues obviamente ya no puede tocar absolutamente nada. Lo que hacemos es proteger toda nuestra área de trabajo para evitar contaminaciones hacia lo que es la herida del paciente. Son cosas estériles que tienen bajo grado de contacto con bacterias y colocamos después un campo que aísla todo el resto de nuestra área de trabajo. Abdomen bypass gástrico. La primera pregunta siempre es cómo nosotros trabajamos en el abdomen. Las personas creen que el abdomen es una cavidad abierta y realmente todo está compactado. Entonces, lo que hacemos con la aguja es inflar con gas CO2 o dióxido de carbono e inflar la cavidad para exponer todos los tejidos con los cuales vamos a trabajar. Mientras tanto, tenemos lentes especiales en las cuales está proyectada una cámara para nosotros ver en la parte interna. Mientras tanto, los anestesiólogos siguen haciendo su trabajo, la instrumentista está vigilando que todo el material esté listo. Del lado derecho está la persona que me ayuda. Dentro de la cirugía y del lado izquierdo son mis ojos, que es el que va a llevar la cámara la doctora Tanía Cáceres. La incisión que nosotros hacemos es una incisión muy pequeña, casi del tamaño de mi dedo o de un centímetro. Pues solamente abrimos la piel y usamos equipo que generan calor para evitar que las personas tengan una pérdida de sanguina importante. Posteriormente, con un equipo de visión, entramos directamente a la cavidad. Esto para ver el intestino, las mísceras y todo lo que vamos a trabajar. Este dispositivo nos permite ver que nosotros entramos de manera segura sin generar un daño en los órganos internos. Tiene una capacidad de visión y entonces entramos y lo que vemos, pues es todo el ambiente quirúrgico. Lo que ves hacia arriba es todos los músculos de la pared abdominal. Entonces, entre la piel y estos músculos es donde está la grasa periférica. De hecho, este paciente tiene ciertos depósitos de grasa intramuscular. O sea, el problema del sobrepeso y la obesidad es que no somos como la carne, por ejemplo, del res o algo que la grasa se mete dentro del tejido. Aquí el tejido está aislado en cada porción. Entonces, eso lo hace cada vez más peligroso porque esa grasa es metabólicamente activa y es la que hace que los pacientes también no pierdan peso. Por ejemplo, muchas personas dicen de que cómo es el estómago realmente después de la cirugía, o sea, cómo sabemos cuánto estómago dejar. Pues lo hacemos por esa sonda que tiene en la boca el paciente, estamos viendo y aquí en el estómago lo que nosotros hacemos es colocar la grapa a través de lo que es esta sonda que se ve en la imagen. Esta sonda es la que nos dice cuánto estómago dejar. Entonces, por ejemplo, existen varias preguntas también. Los pacientes hacen, por ejemplo, de qué va a pasar con el estómago que dejamos aislado. Si el estómago realmente, yo creo que ahí está bien, el estómago se va a morir o algo. De hecho, ahorita en este video lo que estamos haciendo es separar literal el estómago en dos. Un estómago que ya no va a recibir la comida es un estómago que va a recibir la comida, que es este de mi lado izquierdo y el estómago que ya no lo va a recibir. Pero ve, no cambia de coloración. Realmente el estómago no se muere, sigue recibiendo irrigación. Va a seguir haciendo otro tipo de funciones, pero ya no va a intervenir con la alimentación. Eso también es de las preguntas frecuentes de qué pasa en un bypass gástrico. Y de hecho, pues el tejido de grapeo, el grapeo que estamos usando, sella completamente el tejido. Ve cómo está sellado de un lado y del otro. Con esto nos aseguramos de que no tener algo que se llama estenosis o cierre, cerramos la luz de la conexión del intestino como con el estómago. Y así es como compruebamos que no fugan las anostomosis. Hacemos una prueba de colorante. El azul de metileno tiene como un efecto de agua y aceite. Como puedes ver, la cirugía de mínima invasión que utilizamos en cirugía bariátrica Ciudad de México es una de las mejores opciones. Es rápida y genera gran seguridad a todos los pacientes que son sometidos con nosotros a estos procedimientos. Atrévete a vivir una nueva vida. Atrévete a vivir una nueva vida.